Hola, muy buenas a todos, soy StayBab y esta vez sí que sí nos pasaremos en el templo porque hemos descubierto una forma que seguramente funcionara para cortar las trampas, así que nada, vamos a probar. ¿Cómo habéis descubierto esto? Cavando, yo no paro de cavar por aquí. Vale, espérate, espérate que me voy a poner los alicates en algún arma, aquí por ejemplo, que me los puedo poner rápido. Mira, ves trampa. Qué guapo eso, hace daño a todos. Dejadme pasar delante, dejadme pasar delante, que hay trampa, tío, por todos lados. Mira, ahí hay otra trampa. ¿Cómo sabes que son trampa? Porque son cables y los cables se ven si te equipas al que antes. Ah, sí, sí. Vale, ya está. Ahora por aquí no hay nada. Y ahí hay otra trampa. Ja, desactivada. ¿Tú lo ves también, Carlos? Vale, ahora sí, ya me he puesto. ¿Me desactivarán para siempre? Sí, porque he cortado el cable. Eso es un cable, es como lo que hace Carlos, pues es lo mismo. Hay cables azules verdes. Tío, ahora llevo un lío con tus putos bichos, tío. ¿Verdad? Ya ves eso. Ya no sé qué son... Cuidado, cuidado. Cuidado, Iván, que vas todo follado por ahí. Chafando de esto. ¿Ves todo lo que estoy quitando? ¿Eso lo ves? ¿Es invisible el cable? Sí. Si no tienes alicates, sí. Alicates o algún elemento que esté... Buah, chaval, aquí hay trampa por un tubo. Sí, aquí morimos otra vez. Sí. Y con razón. Están cortados los cables. Vale. Cuidado con el... Ah, vale. Tú lo has cortado. Buenas. Normal que muriéramos, tío. Cállese todas las trampas. Claro, tío. Si... ¿A mí se averigua para que se ve el Lizard Power Hell? Que eso sí que no lo he mirado. Sí, el Power Hell es para invocar al totem, tío. ¿Tienes? Tengo dos Lizard Power Hell. Pues menos mal, ¿sabes? La verdad es que... Mira, aquí está. ¿Tienes que saltar? Sí. Que nadie lo rompa. No sé muy bien cómo se hace, eh. Habrá que echarle el Power Hell o algo así. Wow, wow. Trampa, Carlos. ¿Puedes quitarla? Sí. Ya está. Vamos. Coño, ¿qué me está dando esto? Oh, joder. Que hay algo. Hostias. Que me muero. No hemos hecho la casa, eh. La... Ha sido un poco fail. Bueno, aún no la hemos hecho, pero... A ver. ¿Dónde está? Yo voy cubriendo. Ojo que hay trampas aún, eh. Buah, espera. Voy a poner vida. Ah, no, no. Ya está. Falta una trampa. La quito ya. Vale. Bueno, crear la plataforma. Ahí voy poniendo yo también los... ¿Y creando una casa por atrás? Por atrás. Eso está muy lejos. Venid aquí abajo. Carlos. Espérate que invoque todo lo que tengo que invocar. Minions al poder. Vale. Ahí. Colocaos ahí. Minions aquí. Me cago en la madre que os parió. Limpiad un poco el mapa. Vale. A ver. Bueno, hasta que hay los minions. No. Ahora se queda el minion ahí atrapado, gilipollas. Vale, venga. Cuando queráis. Vale. A ver. Bueno, pero hay que hacer una breve explicación. Nada. Sale del techo y cae ahí encima. Y te lanza los puños y volas de fuego. Y creo que los puños no atraviesan esa pared. Vale. O sea, ese... Así que son las bolas de fuego. Bueno, pues... Y todos atacamos a distancia, ¿no? Sí. Vale. ¡Uff! ¡Qué silencio! ¡Hostia! Sigue la atravesada, mamón. Vale, da igual. Hostia, vale. Pues a lo mejor tendría que haber puesto unos bloques de piedra ahí, ¿sabes? инойeral terreno, lasלהceloría, es coño. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Vaya tela, vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela al damaje! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela más tiempo ahí, cabrón! Eh?? ¿Ya esta? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué joya da? Yo no sé lo que habéis hecho, pero yo le he dado un huevo de damage, o sea, pero un huevo. Yo tampoco sé cómo dar tanto daño, tío. Ha dado el pico, que es capaz de petar el mejor pico del juego. El pickaxe, ese lo quiero yo, tío. Sí, ahora lo clonamos. ¿Qué más ha dado? No sé, no me ha quedado nada más así. ¿Guardamos y salimos y cierro el server? Si tengo más células para invocarlo. Ah, se puede invocar más veces, claro. Pues espérate, que lo vamos a hacer bien esta vez. ¿Dónde está...? Ah, ¿vas a grabarlo? Hostia, lo hemos follado, eh, pero ha sido... Es excesivo. Ha sido una violada excesiva, no hemos probado tan hardcore. Mira, yo lo que haré será... Ay, voy a tirar la pistola de... He tirado el flaco iris por ahí, no sé qué he hecho con él. Vale, ahora sí que sí. Espera, espera, que he tirado el flaco iris. Va, que tengo un minuto y luego se me acaban las pociones. ¿Os han caído el flaco iris? ¿Os han caído el flaco iris? ¿Os han caído el flaco iris? Yo no lo tengo. Eh, ¿el qué? Sí, a mí me ha caído algo. Pues dámelo, dámelo porque es mío. El flaco iris. Es una pistola que te da flaco iris. Pásame la poca. Ya está. ¿Dónde está? Ya te la... Ya te la ha pasado, ¿no? ¿Lizard, Power, Cell? ¿Lo que es? No. No. No, sí. La pistola te la... O sea, eso ya te lo ha pasado. Yo no la tengo, eh. Yo tengo un minuto incidente, pero no es... Vamos a ver. Esto no puede ser. ¿Cómo no tengo esta mierda? Claro, yo si desplaza si eso no lo puedo dar. Ah, sí, yo lo tengo. Joder, Carlos. ¿Dónde estás? Bueno, eh... Aquí arriba. Se la doy, Joan. Coño, a mí no. Es que sí, es invisible. No te la veía. ¿Dónde está? Yo no la tengo, eh. Ah, sí, sí. Eh, Iván. Ponte delante, que si no se mueven mis minions. Esta. Este. Vale, pues a ver. Eh, lo voy a dar, ¿vale? Tengo el... La... El molde de la jungla. Ah, pero la llave ya la tenemos. No es puta mierda. No, no, no. El molde de la jungla... Se utiliza para abrir la llave de la jungla. ¿Hola? Sí. ¿Qué dice? Claro. Bueno. Pues con eso se abre... No sé qué... Bueno, le doy, eh, chavales. Vale. Ahora... Ahora sí va a ser fácil. Dale. Me la doy a mí, tío. Sí. Perdón. Espera. Pau, dale tú. Ah, es con el secundario, con los de tira. Es con el primario, ¿eh? Venga. Así es como el pase. ¿Qué? Madre mía, que me maté... ¿Cuál es lo que me maté? Qué burradas. Ni siquiera llega abajo. ¿Otra vez? Ese va a mi Ah, esto es para hacer salmón de una vez cara abajo Ha dado otro picaxe de esos, tío, de mierda Sí, siempre ha dado picaxe ¿Siempre? Tengo otro, bueno, hay otro Sí, claro, es el que da el pico, este pico es el que te permite Ah, y luego hay algo distinto entonces Vale, vale, vale ¿Qué has hecho para que no quique aquí encima? Le he puesto esos otros dos de piedra Ah, ah, joder Vale, yo luego, luego la de esta mierda Venga, pues la de otra Vale Vale, coge un poco de vida Sí Vale, tenemos una más, ¿no? ¿Qué más da? Da algo, a ver, bueno, no sé Tiene que dar un bastón, un bastón súper bueno para invocar ¿Sí? No, da un bastón súper bueno para mí, mentira Ah Y algo bueno para Carlos que yo también soltaba Espérate, ¿lo busco? No Da igual Vale, le doy Y como se pose un ataque tan americano ¿Cómo? No, 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 espera, espera, espera Vale, ya, a ver, vale, ya, como quieras Vale Lo has tirado tío, tienes que usarlo No, lo has tirado tío, tienes que usarlo No, lo has tirado tío, tienes que usarlo No No, no me deja No Tendrá que pasar algún tiempo No sé Ah vale, espera, espera Ahora si Vale, hay que tirarlo Ah, ha soltado el Staff of Earth El mio A ver Me hacía esto Oh, que guapo Si, te hago un pedro lo de esos todos chulos Ostias Eh, podemos buscar mas mierda si queréis Yo no tengo mas Blizzard de esos Vamos a las mas borras Vale Un momento y tengo que deshacer esto Ah, te lo tienes que llevar Bueno, pues eso ha sido todo Nos hemos cargado el totem Ha sido mas fácil de lo que pensábamos La verdad Esperábamos que diera mas guerra Pero bueno, ya éramos 3 Y llevábamos bastante buenas armas Y nada En el próximo capítulo Iremos ya por el final boss de todos Veremos que tal se nos da No 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 No